Mira, 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 mira Hey Vídeo aquí, hola depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mass Effect, en el que nos habíamos quedado por aquí, voy a ver si alcanzo esa puta mierda Pero me tiene todo rayado, tío Eso es horrible, eso es Es muy rara, ¿qué es? Mira, 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 mira ¿Habéis visto eso, tío? No sé qué mierda son, pero molan un huevo Son como gusanos gigantes Mira, 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 que me pilla, que me pilla Pero era, coño Su fruta madre, ¿pero qué cojones? ¿A que nos tenemos que enfrentar luego a eso? Bueno, en fin, vámonos para donde iba Míralo, si es que se mete para adentro Hostia, qué raro Bueno, pues eso, que nos habíamos quedado por aquí, depredadores A punto de Terminar de Facilizar la vida en este puto Planeta de mierda Activando el El último Dolmen Que nos faltaba Ah, muy bien, muy bien ¿Y esto qué coño es esto? No es una entrada a un No es una entrada a una de estas mierdas Puta Hostia ¿Cuál es la utilidad de esto? Aparte de darme cosas, que bueno, eso siempre lo agradezco Tenemos contenedores Control ¿Cómo coño se escaleaba, tío? Ah, vale Material explosivo Vale Y la utilidad de esto es Hacerme parar Hacerme parar para mirar qué mierda es, ¿verdad? ¿Y esto? No hay más Su puta madre A la cascala En fin Vámonos, depredadores Vámonos Sí, ya sé que me voy a cocer un momento Simplemente quiero Alcanzar Este punto alto Y ver que no Efectivamente no hay nada Vamos pues para la Para la nomad Y vamos a activar el del El monolito que nos falta Con eso empezaremos a tener mejor ambiente en este planetucho de mierda Y bueno, podemos continuar con las misiones Secundarias Que había por ahí A ver He dicho que no quería hacer muchas secundarias Pero A ver Estas están aquí al lado Quiero decir Sería un poco tonto estar al lado de una Y no hacer nada al respecto Vamos, esa es mi opinión Y a quien no le guste Que haga un papelito muy pequeño Lo prete bien Y se lo introduzca por el Bueno, déjalo Vale, ya No he dicho nada Oh, shit Que sí, que ya Que ya sé que hace mucho calor Vale Bueno Aparcado Muy bien Vamos a salir Vamos a Escanear esto Conecta, conecta Hombre Me cago en la puta de oros, tío ¿Cómo funcionaba esto? Ya no me acuerdo, chavales Ni me acuerdo, chavales Análisis imposible Descifrado Porque faltan los glifos Escanear a los alrededores En busca de glifos Ok Bueno Pues nada Habrá que escanear, depredadores Empezamos por lo más obvio Que es aquí arriba Y luego ya a partir de ahí ¿Qué mierda? ¿Qué mierda hace tanto ruido? Me da miedo, tío ¿Qué cojones? Vamos Scanning ¿Está el gusalo cerca? Porque me tiene todo rayado De verdad Bien Hemos sacado dos glifos Este y este otro Y no hay más ¿Qué hostia se ha metido el pobre? No Porque solo salen dos mangueras Entiendo que entonces Espera Aquí no Aquí no he subido, ¿verdad? Aquí no he subido Vamos a subir, pues ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Es un cagrejo, tío ¿Qué mierda? A ver Escaneando Tira por ahí ¡Capullo! ¡Oh, oh, oh! ¿Ya? Ya está Solucionado Guardamos las armas Ah, encargado vosotros, chicos Yo escanearé el último glifo, ¿ok? ¡Premio! Vale, pues ya los tenemos escaneados Entonces ahora vamos a... ¿Ya habéis terminado? ¡Oh! Un premio ¡Premio! Muy bien Vamos a completar el tema De los menires estos de mierda De los monolitos Y a ver Que nos encontramos ¡Woohoo! Seguramente nos tendremos que meter A una instalación subterránea Como suele pasar A menudo Esto iba con clics Vale, iba con clics Vale Eh... Sabemos que aquí Este Y este aquí No va a haber ninguno más de estos Por lo tanto Aquí está claro Que este no es Tenemos este otro Que está ya puesto Este otro Que también está puesto Y este que sí que puede ser ¿Y el tercero? Eh... También puede ser ese También Debería empezar por aquí Que es una línea En la que solo faltan dos Y por lo tanto Eh... Es más fácil Averiguar cuál falta Y cuál no Sí, sí, sí Esperad Un momento Vamos a empezar por aquí Este está Este también está Este también está Y... Este es el único Que no tenemos Con esto Solucionamos este de aquí Este no es Este tampoco Este tampoco Este es el que nos falta Perfecto Siguiente línea Vamos a empezar por aquí Joder, qué fácil, ¿no? Parece más fácil De lo normal Aquí no hay más cojones Que poner este Porque no nos cabe Ninguno otro Con un modelo Que sea Digamos Equivalente ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos que Este está claro que no Con lo cual Ni aquí Ni aquí Vamos a utilizar este Por lo tanto En este área La podemos utilizar Solo en este área Bueno, y aquí también Se puede utilizar Joder Pues está complicadete Venga, venga Vamos a ir probando A ver Este no Este podría valer aquí Podemos poner este Sí, podemos poner este Y el que nos falta es Mira, pues ese no Vale, pues vamos a cambiar Este por este Y así Yo diría que de momento No estamos incumpliendo Ninguna de las líneas Vale, vamos bien Siguiente A ver ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner aquí? Eh Hombre, aquí tengo Tres limitaciones De hecho tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco limitaciones Por lo tanto Puedo poner uno de estos Este no Este tampoco Este tampoco Este sí Podríamos ponerlo Y ninguno más Bueno, voy a poner este De momento No Va a tener que ser Este Ya veréis por qué Va a tener que ser este Porque entonces aquí Si no, no podría poner No, no, espera Que tonto eres Ah, vale, sí Aquí el de las tres rayitas Lateral Bueno, bueno, sí Me va encajando A mí me va encajando A ver, un poquito más De pensar Me cago en la hostia Luego nos ponen Dificiricos, eh Bueno, no pasa nada A ver, seguimos Seguimos con el cuadro mágico Que ol Puede ser ese Ese puede ser perfectamente Este puede ser Este no Este también puede ser Este no Este no Vale, puede ser O este O este Y teniendo en cuenta Que aquí No podemos utilizar este Pues no lo sé La verdad Porque en diagonal Se supone que no tienen Que cuadrar Eh Bueno, vamos a ponerlo Vamos a ver Pues vamos a poner este aquí Por ejemplo Hombre, este está bastante Limitado también, ¿no? Este no Sí, este también Lo podemos poner aquí Este no Este tampoco Este no Este sí Eh, qué coño Vamos a ponerlo Y a ver qué sale Jejeje Bueno, esta combinación Me está cuadrando Por lo tanto Aquí tendríamos que poner Solo el que nos falta Que Sería el de las Terrellitas extrañas Ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien Y aquí Hemos reducido un poquito más Las posibilidades De los glifos Que podemos colocar Eh Vamos a completar estos dos Solo por ver Nos quedaría este Y este Y como este No se puede colocar aquí Vamos a poner este Ahí va Y aquí este Me puede valer Me puede valer O eso espero A ver si ahora me cuadran las cuentas Vale Este aquí Ah, pues sí Vale, pues creo que hemos acertado Tú Qué bueno depredadores Igual lo hemos hecho bien y todo Venga, va Introducir solución Toma Ole Con eso ha servido Bien hecho Activado el monolito Muy bien Ahora que ya hemos hecho esto Hostia Cuidado Bichos pesados Ya tenemos esto en marcha Bien Pues podemos movernos Al siguiente objetivo Madre que te parió Pero que has visto por ahí Ahí va Un bicho de estos Bueno No eres puto Vale, chupado Hostia, otro Joder Capullo Oh Piérdete Pringao Oh yeah Sería asqueroso Dicho pringoso Me queréis dejar en paz Pesaos La puta que os parió Oye, esto qué coño es Eso es un elemento Hostia Cadmio Otra para acá Madre mía Si parece Parece Como era Ah Cómo se llamaba El metal ese Que se podía Vale Joder Bravo Bravo Pred En fin Déjalo El galio El galio Joder Que no me salía Parece galio endurecido Tú Se aburres Se aburres Se aburres Pero cuántos bichos de estos hay Por el amor de Dios Me van a dejar de venir Joder Qué tostón A este paso me voy a pirar Y que les den por el culo Será posible ¿Ya? Hala la mierda Venga, vámonos chicos Que tenemos más misiones que cumplir Oh yeah Bien Ahora que hemos solucionado El pequeño tema De los Obeliscos Estos de mierda Vamos Me cago en tu padre Tío Por Dios Novas ¿Qué haces? Oh Es que es para matarte A pellizcos en los pezones Coño Vámonos Vale Ahora Ah Joder Sí Ahora me tengo que reunir En la zona central Los niveles de temperatura Se están estabilizando O que ha dicho Que son peligrosos Ahora hay que juntarse En el punto central ¿Verdad? Creo recordar que sí Sí Investiga la entrada A la cámara Hombre Pues ya que estamos aquí Vamos a hacer esto ¿Vale? Porque lo veo Más cercano Venga Vamos a hacer Ese objetivo Que está ahí al lado Madre mía Me voy a quedar ciego Está al lado Quiero decir No pasa nada Por visitarlo Rápidamente ¿Verdad? Emperadores Claro que no Que si no El vídeo sería muy corto Tienes delgón ¿De qué coño Estáis hablando? Te lo prometo Las mejoras se hacían a mano A la medida Nada de enganchar mierdas Pero fabricada Soy la polla No digas que esto No lo digas Y los turianos No eran tan impertinentes Me encanta Estos dos hacen buena pareja La verdad Ah vaya Aquí un pequeño punto De exploración Vamos a echarle un vistazo Vale ¡Hop! ¡Juhuu! ¿Quién dispara? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Madre mía Anda Mira Espera Pringao Capullo A la mierda A ver Más enemigos No Este es colega ¿Dónde estáis Cabrones? Hostia El gusano Pasa aquí al lado ¡Uuuh! Se ha molado un huevo Tío Yo quiero gusano Tío Yo quiero hacer algo Con ese gusano A mí no me jodas Me está llamando Me está llamando Y es peligroso Que me llame Porque como me llame La vamos a cagar Seguro Con un límite aceptable Bueno ¡Capullo! Restos para el nene ¡Oh! Un arma ¡Me gusta! ¡Ey! Hay aquí varias cámaras Pues esto está interesante Esta zona Fíjate tú A ver A ver A ver ¡Scanea! ¡Scanea! Nada interesante Nada interesante Nada Nada que agarrar Madre mía Si es que está aquí al lado Es que pasa por aquí al lado Tocada dos por tres El puto bicho Mola un huevo tío Me estoy poniendo cachondo Y todo Quiero matarlo O mejor dicho Quiero Quiero enfrentarme a él Pero seguramente será él Que me mate a mí Aunque eso bueno Es lo más típico Para que no me vamos a engañar No hay nada tío Ni un miserable Cacharro de investigación O alguna sucia basura similar ¿Pero qué mierda es esta? En fin Vamos a guardar la partida Que para eso está Bueno ¿Quieres guardar la partida? Sí Gracias Vamos a observar un poquito desde arriba Porque lo de los gusanos Me resulta ¡Oh! Ahora pero si aquí es donde está Joder Suministros médicos ¡Oh! Contenedor grande ¡Oh! Me gusta ¡Ah! Suministros médicos encontrados ¡Anda! Mira Parto de una misión Martillo crogan Eso lo tengo que probar Cuerpo a cuerpo pesado Escopeta y V Te paga tío Hay aquí materiales interesantes La verdad Me gusta Me gusta Lo que hemos encontrado Depredadores Me gusta Ahora bien ¿Otro contenedor? Dame lo que sea ¿Inventario lleno? ¡No me jodas! ¡Oh no! A ver que tengo en mi inventario Que pueda despiezar ¿Basura? ¿Armaduras cutres? No sé Podría ser Mira Estos que son los más sencillos Los vamos a desmontar Sí, sí, sí Ok Estos son los que llevo puestos Cuatro daño Poder tecnológico Cuatro duración de efectos Tres de escudos máximo Hmm Cinco bonificación De armas en la cabeza Puntos débiles Siete munición de reserva Para armas Oh, qué interesante Esto es lo mismo, ¿no? Cinco, siete, cinco, siete Vale Entra para acá Hombre, siempre puedo mirar A ver si tengo alguna armadura Interesante que cambiarme ¡Ah, qué coño! Vamos a echar un vistazo Vamos a perder un poquico de rato A ver, tenemos puesto este Cuatro resistencia al daño Y diez de precisión de armas Cinco de poder tecnológico Duración de efectos tecnológicos No me llama demasiado la atención La verdad Seis de... Este ya lo tenemos Así que lo voy a desmontar Es que me gusta la precisión Y la resistencia al daño Me convence más Vamos para atrás Brazos ya hemos mirado ¡Oh, madre mía! ¡Qué colección de pechotes! ¡Ah! Y tiene hueco para mejoras ¡Oh, oh! Interesante, interesante Vamos a ver lo que tenemos por aquí Este es el... A ver, cinco, siete, diez Cinco, siete, diez Vale, es lo mismo Daño, poder tecnológico Cuatro de daño A sus poderes de combate Uno de daño de armas Uno a las capacidades De todas las baterías Mod de fusión Escudos No me lo puedo equipar, ¿verdad? ¡Ey, qué cabrones! Vamos a tirar uno de estos ¿A los chicos los puede equipar cosas? ¿O se equipan ellos solos? Si anda, hazme un nivel automático La verdad Sinceramente Me da mucha pereza ¿Vosotros ya habéis hecho Un nivel automático? Vale Volvamos un momento Al inventario Vamos a... ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Joder! Que estaba mirando las armaduras ¡Joder, perneras! ¡12 perneras! ¡Madre! ¡Por Dios! ¡Hostia puta! Disparos de armas A la cabeza Puntos débiles Es lo mismo que esta La iniciativa Punto de PX No me llama especialmente Aumento de PX por encuentro PX por encuentro ¿Qué es lo que tengo equipado? Este Cinco de daño A los poderes de combate Y tres de daño en armas Pues no me desagrada No me desagrada La armadura KET Me gusta, me gusta Sí, sí Me la quedo Daño de poder tecnológico Pa, 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 pa Es que los de la iniciativa Es muy cutre, tío Disparos de armas a la cabeza Siete de munición de reserva Cinco de daño A los poderes de combate Más tres de daño Utilizo muchos los poderes Ahora que los cargo más rápido Por lo tanto No sé si realmente Me sale a cuenta Duración Escudos máximos Por culo Sí, sí Sí, sí, sí Está bien, está bien Mods de fusión Oh Cágate Bueno, pues ya Ya hemos hecho un poco de hueco Vamos a recoger Lo que había aquí Y nada Ya que no podemos hacer nada más Pues oye Nos meteremos por aquí Mirad un momento Ya lo hemos planeado Guardamos la partida otra vez Y luego me quedaré yo por mi cuenta ¿Vale? Cuando acabe el gameplay Me quedaré yo por mi cuenta Esperar al gusano Porque quiero realmente ver Qué cojones hace Si es que hace algo No me he fijado No me he fijado Donde cojones aparecía Por lo tanto Puedo ir con la nomad Pero No me he fijado demasiado Ah, sí Además estábamos Estábamos yendo Hace un objetivo desconocido Que teníamos marcado Por lo tanto Más me vale Que seguir avanzando Sinceramente No tengo más puestos avanzados Para avanzar Tío Esto es una puta mierda Me estás dando un poco de asco Ah, joder Aquí había un punto Para estación avanzada Vale, pues luego Nos iremos directamente A ese punto ¿Vale? ¿Nos acordaremos De que es el punto del gusano? No lo podemos intentar Venga, va ¡Uh! Es verdad Suelen ser estas cosas Tengo que preguntar por ahí En serio Muy bien Vamos a acercarnos más Solo por evitar Demasiado los calores Esto sí Veraniegos Nos vamos a dar aquí Un colapso o algo Para el nene Eh Para el taco Ven aquí Y para el nene A ver ¿Qué más tenemos por acá? ¿No es un contenedor? No Parece otra nave Medio estrellada Coño Hostia El gusano de mierda Mira Eso sí es que Mola un huevo Copaón ¿Cómo no me va a volar El puto gusano Tío Si es gigantesco Vale Ya hemos descubierto Esta región Vamos a pillar La La mierda esta La zona de la estación Y nos iremos Al centro A la misión principal Había dicho De ir Por aquí Pero bueno Este está más cerca Y no me No me interesa Perderme mucho Que si no Ya llevamos 21 minutos Y si no No vamos a terminar Ninguna misión Y no gestión Joder Ahí estás Llamemos a la estación De combate Esta de mierda Portátil Que me vendrá bien Por si luego Quiero cambiar Equipación Y tal Que no descarto Nada de eso ¡Woohoo! ¡Yeehá! ¡Ah! Cuesta la ojo Mola tío Hasta la mierda Ruedan O sea Me entiendo Lo que quiero decir No me viene El puto gusano Los huevos ¡Oh! Aparece aquí Al ladico ¿Eh? Mola Mola Hola Estación Vamos aquí A A A recargar El soporte vital ¿Dónde estás? Coño Los puntos de habilidad ¡Perfecto! ¡Woohoo! El soporte vital Es estable Sin problema El equipamiento De los colegas También lo puedo cambiar Aquí, ¿verdad? Me suena Mmm Sí Quieto, parado ¿No? No se lo puedo cambiar El equipamiento A ver A ver Con la X Veíamos los detalles ¿No? Sé que había alguna manera De Da igual Déjalo Vámonos Vámonos No perdamos más el tiempo Que si no Os hago esperar Y eso no mola Sinceramente Muy bien La misión principal ¿Dónde está? Activador de recuerdos Domar un desierto Investigar la entrada A la cámara Perfecto Vamos a utilizar el viaje rápido Y nos ahorramos un buen trecho Acordaos de que en la zona Superior derecha Tenemos al gusano famoso Al cual queremos visitar Sí O sí Yo por lo menos Vosotros no sé Haced lo que os dé la gana Pero yo Quiero visitarlo ¡Hostias! Así que De momento Vámonos a meter en la cámara Y vamos a empezar La movida A ver cómo de complejas Esta vez ¡Me da miedo! Nada, mentira Están siendo bastante Parecidas todas No me digas que tengo que desenterrarla ¿O algo? ¡Premio! Vale Ay, qué susto, tío Digo, ¡hasta el gusano! Pero... Guau, qué chulo No me acordaba yo de esto Ya tiene salido el tercer pico Y ahora ya se ha levantado ¡Fenómeno! ¡Uh! ¡Eres un fenómeno! Vamos para adentro Bueno, chicos Vamos a meternos para adentro Empezaremos a jugar un poco Por esta zona Y cuando vea que se hace así Un poquillo tarde Pues lo dejaremos Y por lo menos Ya tendremos la cámara activada Y empezaremos a Terraformar Por damarlo de alguna manera Este sí Tío Qué cojones Acaba de suceder Ahí Me voy a poner la escopeta Que me gusta más ¿Vale? Pero qué mierda Vamos para abajo Eso hay que verlo Lo habéis oído Si parece yo que es un Pepino supersónico rebotando No sé Algo muy raro No me da nada de confianza La verdad Ay, que además Ahora un ratico Empieza la La conferencia de Nintendo Del i3 2018 Y la queremos ver Leico y yo Así que Seguimos oyendo Seguimos oyendo Explosiones ¿Eh? Ups Vale, vale Capto el mensaje No te tienes por ahí Pred No seas gilipollas Bien Vamos a explorar Como siempre Un poquito esto No se ve así Nada especial Esto está cerrado Vamos a la consola Y conectamos Tienes que encontrar La consola Para activar El campo de purificación Pionero Ah, bueno Eso es algo ¿Eh? ¿Qué coño? Hay que hacer Una combinación Anda, anda Vamos a ver Hostia, que raro Chaval ¿Qué mierda? ¿Qué se supone Que debo hacer con esto? No tengo ninguna pista ¿Esto qué es? ¿Algún juego de lógica? ¿En serio? Si yo ahora activo este Se me enciende El del izquierdo Me apaga la derecha Y el del centro Se queda apagado Bueno A ver, espera un momento Vale Esto era lo que quería Vale Oh, mierda Ah, que fallo Tío, es el típico juego De mover los cuatro Hay que joderse Espera Creo que lo puedo hacer Hacia aquí Va unida con la última ¡Qué grandísimo Hijo de puta! Eso no mola nada Tío Vale Vale, con este activo Esta y esta Espera Vamos a probar así Con este activo Estas dos Con esta activo Estas dos Vale Se me queda la del centro Con esta desactivo Activo la del medio Y desactivo la de los laterales ¿Vale? Haciendo esto Se me desactivará La del fondo del todo Y esta también ¡Y ahora! ¡Premio! Ah, sí Más o menos He captado la idea De qué mierda Es eso, tío Pues sí Tengo que cambiar de arma A pegar tiros Depredadores No sabéis cómo va esto ¿Verdad? ¡Uh! ¡Bum! ¡Ja ja! Genial Ese árbol no me suena Sinceramente Vale Esto es para el nene Esta consola Activará la cámara Pionero ¿Ya? Primero tendrás que Enseñar el reactor Y activar el campo De purificación Ah, vale ¿Tan fácil me la han puesto? No puede ser ¡Joder! Estas cosas siempre son Bastante Trickies Vale Esto es un campo De estos que te quita La vida Si la activas Y si no la activas Pues no te la quita Obviamente Y bien Restos No hay nada más Por aquí Que podamos Aprovechar Entonces ¿Qué consola estamos hablando? Ah, de esta Vale Vale Bien Bueno, solo tenemos un camino Vamos hacia adelante Ok Let's go, Pred Let's go Let's go It's to me Pred Ah Ah Cabrón Bomba Uh Saluda Hijo de puta Vamos Coméoslo Si lo estáis deseando Tío Eh No he estado mal Bien Sin problema Ha sido bastante fácil La verdad A mi me sirve Bien Recargamos Uh Un restos Entra para acá Oh Munición congelante Suena divertido Aquí hay más enemigos Los estoy oyendo ¿Qué dice? Que este lugar Es como un almacén Muere puto Ah 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 ¿Qué ha pasado? Beh Espero que te de por culo Pero bien dado Ah Ah Adiós Ah Fácil Esos campos Me extrañan Me mosquean mucho La verdad Da la sensación De que no va a ser bueno A ver Railtec Seguro que podemos Recogerlo a la vuelta Voy a añadir este mapa A tu interfaz Pionero De puta madre Se agradece Coleguita Muchas gracias San Bien Vamos a seguir avanzando Railtec Railtec Mierda Así que luego tengo que Volver corriendo Y mientras vuelvo corriendo A Recoger Lo que sea de ahí ¿Sabes? Como si nada Ah Bien Por la izquierda Podemos continuar Y para el frente También Para la derecha Ya no tanto La verdad Diría que no No se puede continuar bien Para la derecha Y si intento ir por esas piedras Seguramente me mandará Al carajo El juego Vale Pues en vista de que Efectivamente Ese sitio está bloqueado Por de alarma Chiquillo Que ahora mismo No hay nadie atacando Chicos ¿Qué te pasa? Hay un enemigo ¿Dónde? Anda Mira Está aquí pero abajo No presto Lo hagas Joder Casi me mato yo solo Hostias Genial Pues sinceramente No se donde cojones Estar ese enemigo Que me está marcando Aquí La verdad ¿Qué hacemos? Vamos para la izquierda O para la derecha Vamos a ir para acá Joder No tengo que usar Ni el desplazamiento Este de los huevos Me encanta Activa Activa Muy bien Clap your hands baby Hostia Y hay 33 Bueno pues entonces Lo dejaré por aquí Tenemos que continuar O mejor dicho Que con terminar Este Ah mira Vamos a matar a ese primero Vale Que me está tocando los huevos Nada más de verlo Uff Me he estado dando alergia Lo siento Coño Pero te donde has salido Colega Cabronazo Cabrones Porque me habéis De donde habéis salido Desgraciado Hostia Me han dejado el escudo Menos mal que Solo me han quitado Un poco de vida Bueno menos mal Es un decir Con sola relicta Activando Ah amigo Vale No Y por Me ha que dicho Que lo iba a dejar aquí Ay por Dios Ya Muy bien No era eso lo que quería Perfecto Vale vamos a saltar Vamos a activar esa Y lo vamos a dejar aquí Vale Así que nada depredadores Espero que os haya gustado Que os haya resultado Pero que haces La madre que te parió tío Que os haya resultado interesante Puedes dejar vuestros comentarios Like Favoritos No Bueno favoritos ya no Pero ya sabéis a lo que me refiero Mandarme un saludo Mandarme a la mierda O lo que os venga en gana Muchas gracias por haber estado ahí Y nos vemos En el próximo Espera un momento Porque si Ahora activo esto Amigo Vale Pues vamos a activarlo Ja 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 Y Vale Ahora Ahora si Hasta luego depredadores